Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y bajo el programa insignia Oriente Lidera, líderes de diferentes puntos del Departamento de la Unión asistieron al colectivo Estrellas del Golfo en la ciudad unionense para participar en el inicio de un diplomado de formación para líderes emergentes por parte del Centro de Investigación para la Democracia, SIDEMO, de la Universidad de Oriente Univo. Oriente Lidera es un programa que ha desarrollado una comunidad de jóvenes líderes emergentes positivos y destructivos en la región oriental. Comentarle además que el objetivo de esto es formar a los jóvenes en temas relacionados a la participación activa democrática, rendición de cuentas, contraloría social, de manera de crear liderazgos emergentes que puedan dar respuesta a las necesidades de las personas y de las comunidades en la región oriental. El programa que en esta ocasión se ejecutó ya cuenta con varias fases que fueron desarrolladas de forma previa. Al final de este diplomado los jóvenes van a hacer una propuesta de incidencia relacionada a alguna problemática que tengan sus comunidades y además de esto van a hacer un plan de vida porque en esta ocasión, este es Oriente Lidera 3, es la tercera edición de este programa, vamos a tener un joven que va a tener bajo sus brazos un plan de vida que le permita hacer una guía de su propia vida. Entonces, en esta ocasión es formación y mentoría para liderazgos emergentes de la región oriental. ¿Quiénes participan? Participan líderes provenientes de organizaciones de la sociedad civil. Entre los líderes provenientes de la sociedad civil, nuestro equipo consultó a Unir Reyes, líder de la red juvenil de Playas Negras. Como líderes nosotros aprendemos muchas habilidades, muchas metodologías que nosotros podemos transmitir a los jóvenes de la zona costera y otras organizaciones más que conforman arreglos, junto con las capacitaciones que está dando lo que es IDEMO, toda la comunidad de los líderes a nivel oriental que se está dando estos talleres, nos sirve mucho para transmitirlo siempre con nuevas metodologías, con nuevas dinámicas, con nuevas perspectivas, que nosotros queremos adquirir unos objetivos dependiendo del comportamiento de cada uno de los líderes. Una vez culmine esta formación, cada uno de los participantes tendrá la oportunidad de incidir en sus comunidades de una manera positiva. Informo para Noti9, Samuel Robles.